Muy buenos días amigos y amigas de este canal en youtube detalles flores y sabores voy a encender el horno el horno no la hornilla porque hoy vamos a hacer una colaboración para este canal detalles flores y sabores y le vamos a llamar tortilla de tortilla de espinacas vamos a estar dos huevos porque tengo que hacer varias tortillas por persona así que vamos a usar dos huevos aquí está nos lavamos las manos nos la secamos un poquito y con la ayuda de un tenedor mientras va calentando la sartén batimos los huevos yo aquí tengo una bolsa de espinaca con la que hago mis tallarines verdes ya vienen lavadas cortadas así que vamos a ingresar un puñado generoso por cada o para cada tortilla pues voy a recordar que la espinaca aquí ya viene lavada no se preocupen ya viene lavada y cortada en vuestro caso tendrán que lavarla limpiarla escurrirla y todo eso mientras esto se está pochando voy a añadir una pizca de sal ya saben que esta es la medida de la sal voy a añadirle un poquito de pimienta voy a añadirle un poquito de pimienta voy a añadirle un poquito de pimienta para que la tortilla tenga sabor si no no tiene sabor y mientras se está pochando pues vamos haciendo las dos yemas los dos huevos bien clara para que tenga rico sabor nuestra tortilla vamos a cocharla bien que se cocine ahí que tiene por lo menos aceite generoso y aquí le vamos a echar porque hago esto porque aquí en casa comemos la tortilla de espinaca y de esta manera vamos a llevar la espinaca para el centro y ahora sí vamos a darle el tiempo para que vaya cocinando nuestra tortilla de espinaca muy fácil hay gente que parte la que corta la espinaca nosotros aquí no si tú quieres la puedes picar pero a esta tortilla vamos ayudando aquí para que vaya cocinando a fuego medio vamos a darle su tiempo para que se pueda ir desprendiendo de la sartén con más facilidad y si se pega no pasa nada estas son de teflón pero tiene sus días en que no quiere ser de teflón gracias a todos y todas los que se están suscribiendo a través de mis contactos ustedes saben que yo tengo la cocina de Joselo en youtube y la cocina peruana de Joselo básicamente el nombre lo dice comida peruana tengo sopas y cremas las sopas y cremas de Joselo y eso básicamente son sopas diferentes tengo sopas de la parte de la montaña de lo que vendría a ser en mi país de la sierra nutritivas como esta también es una tortilla nutritiva vamos a hacer que se cocine como soy zurdo no me deja usar la otra mano y hoy que tengo alguien que me ayuda con la cámara pues vamos a girar la tortilla para luego pasarla del otro lado a la sartén no se quede nada aquí y así tenemos los dos lados bien hechos así se hacen las tortillas así mira aquí queda una rama un tallito de la tortilla y lo vamos a sacar en teoría tendría que darle la vuelta ahí pero si se me sale mal pues me lo cago pues me lo cago y vamos a hacer nuestra tortillita gracias amigos muchísimas gracias desde aquí que soy el cuñado de mi de milagros y haciendo siempre cosas que hago por lo general y a mí me gusta grabar todo lo que cocino desde el 2009 tengo un canal en youtube donde básicamente comparto todo 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 lo que hago aquí tenemos pues nuestra tortillita para el canal de calles flores y sabores si lo quieres servir simplemente lo haces lo esparces con el plato pero mientras se va haciendo un poquito más voy a traer otro plato simplemente haces esto lo dejas caer y a por la otra tortilla tortilla de espinaca fácil rápida de hacer para este canal en youtube detalles flores y sabores hasta pronto hasta pronto